¡He vuelto amigos! ¡Bienvenidos a MySports! Chicos, empezamos nuestro vlog de la final entre Independiente del Valle y Liga Deportiva Universitaria. Estoy súper feliz de estar de vuelta hasta mi tiembla, el brazo de volver a tomar la cámara y de estar una vez más junto a ustedes acá en mi canal de YouTube. Así que ya estoy lista para salir. La maleta está preparada. Acompáñame en esta nueva aventura donde vamos a conocer qué pasó en este partido. Tú ya lo sabes, pero aquí te cuento toda la experiencia. ¡Vamos! Comenzamos. Acá estábamos listos. 10 de la mañana, acreditados y todo el trayecto como pueden ver a continuación. Todo esto lo compartí siempre en mis redes, así que los espero por allá. Un fuerte despliegue policial y la gente que llegaba desde el mediodía al estadio. Así que nosotros arribamos, listos para la transmisión y fuimos demasiado temprano. Ya les cuento más detalles de lo que fue la llegada como lo están viendo ahora. Y bueno amigos, ya llegamos justamente al estadio Independiente del Valle. Son exactamente, llegué súper temprano, 12, mediodía, 12 del día con 6 minutos y ya estoy acá en el estadio. Ya les voy a enseñar un poquito de las inmediaciones. Ahí están mis compañeros. De hecho todavía hay mucho despliegue policial, así que ya les voy a ir contando cómo va absolutamente todo. Pero ya nos encontramos en el estadio Independiente y ahí les compartí un poco del trayecto. Y llegamos amigos al área de prensa de Independiente del Valle. Después de subir otras 50 mil gradas, les voy a enseñar cómo es la cabina de la red que está justamente aquí. La número 8. Ahí están mis compañeros. Así luce una cabina en el estadio DDB. Estamos en modo previa, así estaba el campo de juego, el himno de la Liga Pro que se practicaba, el arco. Y en los exteriores había muchas activaciones de todas las marcas auspiciantes. Así que ahí me encontré con varios de ustedes, gracias a los que se acercaron a tomarse fotos. Y seguimos con este vlog especial. Y bueno gente, estamos en este momento viviendo minutos de la previa. Acá pueden ver todas las activaciones de esta ecuavet. Están todas las marcas listas. Y yo conversé con algunos hinchas, de hecho subí un video en mis redes sociales. Y acá les dejo los pronósticos y sensaciones de la gente en este momento. Después de esto se viene ya la previa del partido, así que adelante. Cero clarín. ¿Para ti? Yo creo que un empate aquí y en Quito ganamos. ¿Qué significa estar en esta final de ida? Yo creo que es otro logro muy grande para nosotros. Algo que lo hemos construido en poco tiempo. Y que con la dedicación que ha tenido y perseverancia del equipo la vamos a sacar. Que estamos nerviosos y que vamos a ganar. ¿Se anima a dar un pronóstico? Sí, 2-1 vamos a ganar con este Choclo Quintero y Paolo Guerrero. Va a jugar bien. Pienso que Anselmi estuvo preparando este partido y 3-0. Ya palpintando este partido que ya mismo toca. Y nada, esperar que nos adelantemos en el marcador para poder llevarnos la copa ya en nuestra casa. Acá sigo encontrándome con periodistas y protagonistas. La gran Eve Burillo, que es mi amiga de confianza de la libertad femenina. Eve, bienvenida a MySports. Hola a My y a toda la gente de MySports que siempre está pendiente de sus videos. ¿Qué sensación te deja el día de hoy el partido? Pronóstico. Pronóstico. Me quedo con un empate. Vamos por el empate a ver qué puede pasar. Sobre todo me gustaría ver los 90 últimos minutos allá en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Pero ahora gran ambiente acá. Sí, gran ambiente. Así que ya saben. Eve, tú no te siguen porque tú eres la number one del fútbol femenino. Y hemos estado también pendientes de qué va a pasar en la Superliga para el 2024. Me siguen en arroba evemurillo9. Toda la información del fútbol femenino ya se viene también al final del ascenso nacional. Ya nos vemos. Bueno gente, terminamos justamente con esa previa. Ya están las alineaciones tanto de Liga Deportiva Universitaria como de Independiente del Valle. Liga prácticamente tiene ese once ideal que estamos mostrando en toda la temporada 2023. O al menos en la segunda etapa. Y por Independiente no jugará Lautaro Díaz. Así que ahí está la novedad. Y aquí les dejo cuál es el once. Y ahora sí, vamos a ver qué pasa durante el partido. Y ahora sí, modo partido. Llegábamos a ver el precalentamiento de los equipos. Cómo nosotros alistábamos también las alineaciones. En Independiente no apareció Lautaro Díaz. En Liga la sorpresa fue que de titular ingresó Renato Ibarra en lugar de Sebastián González. Así que esa fue también la estrategia de sube el día sobre el final. Acá estaba el piojo Manso. También Risotto. Representante de Liga. Un representante Independiente llevando la Copa. Y los dos equipos que estaban listos. El primer tiempo, y como ustedes ya lo conocen, terminó la final 0 a 0. Y aquí les dejo las mejores jugadas de un partido que fue muy táctico. Y que se va a definir todo en la próxima semana. El partido que va de anaranjado y negro a todos. Es que la pelota ruede y ya comienza este Independiente. En Descostados. Se va. El arquero. El tiro de esquina muy cerquita. Tendi le pegó a Alexander Domingo. ¡Esta está! ¡Sebastián! ¡Y salva a Luis Ramírez y la tiró al corner! ¡Sebastián González metió un cabezazo! ¡En el estadio del Independiente del Valle! ¡El IDB y Liga Deportiva Universitaria empataron 0 a 0! ¡Se hicieron un poco daño, hay que decirlo! ¡Se lo están guardando todo para la revancha! ¡En el estadio del Independiente del Valle! ¡El IDB y Liga Deportiva Universitaria empataron 0 a 0! ¡Se hicieron un poco daño, hay que decirlo! ¡Se lo están guardando todo para la revancha! ¿Qué le dejó este empate sin goles? Un agridulce porque veníamos a ver que este partido era clave para que gane. Y la verdad, sí, se complica ya en Liga, pero Independiente tiene lo suyo. ¿Qué piensa la próxima semana? ¿Se anima a dar un pronóstico después de este 0 a 0? Espero que el pronóstico es que quede campeón Independiente. ¡Listo! ¿Qué le dejó este 0 a 0? Lo que la mayoría esperaba, un partido cerrado, de medio campo, y esperamos que el próximo domingo podamos ganar. ¿Cuál cree que fue la figura el día de hoy? Los arqueros, porque salvaron dos ocasiones de gol que pudieron marcar la diferencia. ¿Le hizo falta hoy algo a Liga? Creo yo un poco más de profundidad. ¡Listo! Y bueno gente, ahí estaban declaraciones en rueda de prensa, declaraciones que logramos también con los hinchas de qué va a pasar el próximo domingo. Así que todo se define el próximo 17 de diciembre, 4 y 30 de la tarde en el Estadio Rodrigo Paz Delgado. Las entradas están a la venta desde este 11 de diciembre para todo el público, así que los espero por allá porque también estaremos presentes en el Estadio de Liga Deportiva Universitaria. ¿Qué te pareció este primer vlog? Logramos captar lo mejor, los mejores momentos y también voces de los protagonistas. Así que los espero. Si te gustó este video, no te olvides de suscribirte. Gracias por estar de vuelta acá en el canal de YouTube. Y bueno, la próxima semana regresamos con un vlog nuevo. Los quiero mucho, gracias por estar aquí. Manito arriba, suscríbete y bienvenidos a todos a MySports. Acá seguiremos. Un abrazo y suerte al que gane la próxima semana.